Una extraña criatura que aterrorizó a los habitantes de una zona rural de los Estados Unidos. Tiroic, el rastrillo. En el verano de 2003 en el noroeste de Estados Unidos se habló por un corto tiempo de una extraña criatura humanoide. Misteriosamente los medios de comunicación que dieron inicialmente la noticia dejaron de hablar de ello de un día para otro. Muy poca información se dejó intacta tanto en físico como en línea. Las apariciones de esta criatura de origen desconocido se centraban principalmente en zonas rurales del estado de Nueva York y algunos en Idaho. Los encuentros fueron variados, algunos aterradores y traumáticos, pero otros llegaron a sentir una extraña curiosidad y hasta lástima. Los reportajes y publicaciones que contaban estas experiencias ya no se pueden encontrar, pero los testigos siempre las mantuvieron presentes. Algunas personas siguieron investigando sobre este hecho y a principios de 2006, gracias a muchos colaboradores, se había acumulado casi dos docenas de documentos que datan de entre el siglo 12 y hoy en día, situados en cuatro continentes. En casi todos los casos, las historias eran idénticas, aquí algunas de ellas. Una nota de suicidio de 1964. Mientras me preparo para tomar mi vida, siento que es necesario disipar cualquier sentimiento de culpa o dolor que he introducido a través de este acto. No es culpa de nadie más que de él. Una vez me desperté y sentí su presencia. Otra vez me desperté y vi su forma. Otra vez me desperté y escuché su voz y vi sus ojos. No puedo dormir sin que me aterre lo que podría pasar la próxima vez al despertar. No puedo despertar nunca más. Adiós. Encontrada en la misma caja de madera, donde había dos sobres vacíos dirigidos a William y Rose y una carta suelta personal sin nombre. Querida Lini, he rezado por ti. Él ha dicho tu nombre. Una entrada de diario de 1880. He experimentado el mayor terror. Veo sus ojos cuando cierro los míos. Son huecos. Negros. Me miraron y me atravesaron. Sus manos mojadas. No puedo dormir. Su voz. El resto del texto no se entiende. Registro de un navegante de 1691. Vino a mí en mis sueños. Desde los pies de mi cama sentí algo. Se llevó todo. Tenemos que volver a Inglaterra. No vamos a volver aquí otra vez. Él lo ha pedido. De un testigo en 2006. Hace tres años yo acababa de regresar de un viaje a las cataratas de mi hogar con mi familia por el 4 de julio. Todos estábamos muy cansados después de un largo día de conducir, por lo que mi esposo y yo pusimos a los niños en la cama. A eso de las 4 am me desperté pensando que mi esposo se había levantado para ir al baño. Tiré de las sábanas para taparlo mejor. Estaba en ello cuando siento a mi marido a mi lado y lo escucho despertarse. Me disculpé y le pregunté que si él se había levantado. Cuando se volvió hacia mí, él abrió la boca y sacó los pies del extremo de la cama tan rápido que su rodilla casi me tiró de la cama. Entonces me agarró fuerte y no dijo nada. Después de adaptarme a la oscuridad por unos segundos, fui capaz de ver lo que causó la reacción extraña. A los pies de la cama, sentado y de espaldas a nosotros, había lo que parecía ser un hombre desnudo o un gran perro sin pelo, de algún tipo. Su posición corporal era inquietante y poco natural, como si hubiera sido golpeado por un coche o algo así. Por alguna razón no me asusté, más me preocupaba su condición. Sentí que teníamos que ayudarle. Mi marido estaba mirando por encima de su brazo y la rodilla, acostado en posición fetal. De vez en cuando me miraba antes de regresar su vista a la criatura. En una ráfaga de movimiento, la criatura rodó por el lado de la cama y se arrastró rápidamente en una especie de agitado y extraño movimiento a lo largo de la cama, hasta que estaba a menos de un palmo de la cara de mi marido. La criatura estuvo completamente en silencio durante unos segundos, solo mirando a mi marido. La criatura entonces puso su mano en su rodilla y corrió al pasillo, que conduce a los cuartos de los niños. Grité y corrí hacia el interruptor de luz, planeando ir a detenerlo antes de que dañara a mis hijos. Cuando llegué al pasillo, la luz de la habitación era suficiente para verlo agachado y encorvado a unos 20 metros de distancia. Se dio la vuelta y me miró directamente, cubierto de sangre. Encendí la luz y vi a mi hija Clara. La criatura corrió por las escaleras mientras mi esposo y yo corrimos para ayudarla. Ella estaba muy mal herida y solo habló una vez más de su corta vida. Ella dijo, él es el rastrillo. Llevamos a nuestra hija lo más rápido posible al hospital, pero no sobrevivió. Al ser una ciudad pequeña, las noticias se difunden con bastante rapidez. La policía estaba atenta al principio y el diario local tomó mucho interés también. Sin embargo, la historia nunca fue publicada y las noticias de la televisión local sin más trámite tampoco. Desde hace varios meses, mi hijo Justin y yo nos alojamos de un hotel cerca de la casa de mis padres. Después decidimos volver a casa. Empecé a buscar respuestas para mí misma. Finalmente, localicé a un hombre en el pueblo de Alado, que tenía una historia similar. Nos pusimos en contacto y empezamos a hablar de nuestras experiencias. Sabía de otras dos personas de Nueva York que habían visto a la criatura, que ahora se conoce como el rastrillo. Nos tomó a los cuatro alrededor de dos años completos de búsqueda en internet y libros antiguos para llegar a una pequeña colección de registros del rastrillo. Ninguno de ellos dio ningún detalle, la historia o el seguimiento. Una revista tenía una entrada que implica a la criatura en sus primeras tres páginas y nunca lo volvió a mencionar. El registro de un marinero no explicaba nada del encuentro, diciendo solo que en rastrillo les dijo que se fuera. Esa fue la última entrada en el registro. Hubo, sin embargo, muchos casos de una serie de visitas a la misma persona. Varias personas también mencionaron que podía hablar, mi hija incluida. Esto nos llevó a preguntar si el rastrillo nos había visitado antes de nuestro último encuentro. Puse una grabadora digital cerca de mi cama y la dejé correr toda la noche, todas las noches durante dos semanas. Revisé cada mañana por días las grabaciones sin encontrar nada particular. En el primer día de la tercera semana me pareció oír algo diferente. Lo que encontré fue una voz chillona. Era el rastrillo. No pude escuchar el tiempo suficiente para transcribirlo. No he dejado que nadie la escuche todavía. Todo lo que sé es que lo he oído antes y ahora creo que hablo cuando estaba sentado frente a mi esposo. Yo no recuerdo haber escuchado nada en ese momento, pero por alguna razón la voz en la grabadora inmediatamente me lleva de vuelta a ese momento. Los pensamientos que deben haber pasado por la cabeza de mi hija me ponen muy inquieta. No he visto al rastrillo desde que arruinó mi vida, pero sé que él ha estado en mi habitación mientras yo dormía. Me conoce y temo que una noche me despertaré para verlo mirándome. Anónimo. Hasta aquí este creepypasta. Espero les haya gustado la historia y la compartan para llegar a más personas. No olvides seguirme en mis otras redes sociales para más contenido. Facebook, Instagram y TikTok. Hasta la próxima.